... Cuando queráis Uy, perdona ¿Ve, iros yendo que yo tengo al rápido? Ay, me ha dado algo Poneros, poneros Venga, va, va, va Y yo cuento Una, dos, tres, ya Que no se venga conmigo el zombi, eh, que lo cagamos Va, vale Uno Ya, puedes cogerlo Voy Espera 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 Una cosa Vale Vale, eh, eh, todo el mundo a su puesto de paca pan ¿Cómo al puerto de paca? ¿Dónde? ¿Dónde te he dicho antes? ¿Cuál? Yo me voy al puente ¿Cómo me ha dicho antes? Eh, ah, vale, vale, abajo Sí, sí Sí, sí Oye, ¿el eclipse se ha quitado? Sí Sí ¿Por? No sé Aquí, ¿no? Ah Sí Puta mierda Está zombie conmigo, tío Vale, pues hay que reiniciar otra vez paso porque... No me ha caído el meteorito, o sea, se me ha caído Está la dinamita Está la dinamita La dinamita, ah, vale, pues venga Pero está de colores, ¿esto, eh? Porque se me ha caído porque estaba el zombie conmigo, tío ¿Qué es la dinamita? Porque cuando tú das a los cuatro gons Disparas aquí, pum Y te cae una dinamita Y luego está la dinamita Bueno, cuando coge la dinamita Luego te es que para A una bola cae ahí Y ya está Venga, va, son buenos opuestos Venga Una Dos Y tres Me ha enterrado Me da igual que me mate Me da igual Revivirle, revivirle Que no venga por mí, ¿eh? Joder Tienes que venir al medio, ¿no? No, pero Si te digo la verdad Yo he oído como caído con el Pacapancho ese, pero vamos Sí, yo Y se han eliminado como las cosas Las bolitas Dios que da Me cago en Dios Pues ahora nos quejará ir De mi conexión, ¿eh? No, es la mía Ahí me ha de poner ahí Vale, ahora A la puta dinamita Olo, olo Que me la haría A nuestros puestos, ¿no? Sí, el de Pacapancho Mierda Además que hay otra vez la dinamita Vamos otra vez para el medio Que es muy jodida Cogerla, macho Me pongo nervioso Yo cuento Que tengo el fombi Una Dos Y tres Venga Otra vez Venga Es curiosidad de paso, por favor Una Bueno, mejor que el de fuego La verdad es que sí Esa mierda Es el paso Puto zombie de mierda Joder, ¿está enamorado? A ver, zombie ¿Quieres un puto autógrafo? O una puta foto Yo creo que quiere una foto mía, ¿eh? Vale, vale Ahí viene No, no, míralo Toma Hola, querido Lo he visto Hola, ¿dónde? Ah, tengo que arreglar esa bola Ole Lebao Todo el mundo se ha puesto el Pacapancho Corred, corred, corred Que esto tiene tiempo Venga, yo al centro Que pasada Me mata el zombie Me mata el zombie Yo he caído en la cámara Uy Esperar Que yo lo quiero hacer La imagen, ¿eh? Ya, corre Que viene el zombie ¡Ya! Corre Yo Venga, va Estoy con el zombillo Venga, corre Venga, yo ya estoy En el puesto Yo también ¿Ya? Por ahí Hay dos Tío Me cago Voy pa'rriba Sí, corre, corre, corre Yo tengo al zombie No, tú me la está digando Pero bien El zombie, tío Si quieres lo tengo yo Sí, sí Porque yo llevo titán Venga, va Venga, voy Infartas Vale Y yo Yo cuando estéis todos Me aviséis Yo ya estoy Vale, yo ya voy Llévatelo lejos Y así te voy Para bajar la piedra Ahora Que alguien se queda con el zombie Que yo lo quiero ver ¿Dónde vamos? Vamos arriba Pagapam Yo ¿Y ahora qué? Ah, vale Yo estoy mirando Jajaja Pero el zombie ¿Puede subir? Vale Allá vamos ¿Me lo llevo yo o qué? Fuera, 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 fuera Le intentamos dejar cojo No, se muere Vale Ahora Todo el mundo A su puesto de Pagapam Vale, yo Ah, pues no Oh, lo hemos hecho Espérate Que quiero ver el meteorito A su puesto de Pagapam Sí, sí A su puesto de Pagapam Vale, pero No cojáis el meteorito Que le quiero ver yo Para grabarlo Tiene zombie Ah, vale, vale ¿Me lo quedo yo o qué hará? Y luego me coloco No, ya me lo quedo yo Como estoy el más lejos Es así Luego podemos ver el meteorito Todos Pues es verdad Venga Nos faltan dos Yo ya estoy Y yo Vale Cuando nos falte uno O sea, yo me estoy Yo ya estoy Vale, vale, vale ¿Y ahora dónde vamos? ¿Hacia arriba todavía? Sí Venga Venga, corre Lo hemos hecho ¡Sí! Espérate, Carlos Que lo quiero grabar Y el trofeo No, espérate Hay que cojar la piedra Espérate Ruir, ruir Ahí está Espérate, Carlos Se me va a cojar Se cae en la cuadrada Aguas Pero no la coja todavía No vale Tú Venga, David Venga, David La cojo Mira qué bonita Por esto hemos luchado Dale cuadrado Vale, cójala Venga Eh, no puedo Cuadrado Ahí estamos En the wheel it is Uno Mira, Guillermo Mira, Guillermo Mira ¿Qué pasa? Las ventajas Ya, se las dan Pues si querés sobre Vimos un par de rondas ¡YES! ¡YES! Pero 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 ya tendría que haber saltado A mí no me ha saltado Espérate, a ver Ya estará Ah, vale Ya está Ahora me ha saltado Toma Toma, hijo de puta Me entienden De lujo, tío No por culo Ahora voy a mejorar La Franco, chaval ¿Qué hacen? Yo es que Pasamos de ronda de la muerte Hasta donde duremos No, yo estoy muy mala Prensión, tío Voy a morir De igual, tío Me hago mal 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 Y no tengo Ni munición Sin que Que bien, que bien La piedrecita La piedrecita Esta Pues nada Que cuando El viernes El viernes No El sábado Quedamos los cuatro Nos vamos capón Y hacemos los dos Y ya cuando Hagamos los dos Y tres Hacemos un par De rondas Ahí Tú guapas Nos darán Todas ventajas A todos En 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 Moon Sí Vale, guay Pues nada Ahora hasta el Sábado Yo No jugaré A Moon Dios, como Me da como el puto Curo La pan, estoy Chaval Dios Eh, luego Por la tarde Nos ayudas A mi hermano Y a mí Eh, os ayudo Ya si queréis No, mi hermano Es que ahora Mi hermano No está ¿A qué hora? Es que te ayude Sobre las ocho Más o menos Por ahí Venga Ah, pero ¿Hacer el té? De Carlos ¿No tienes tú? ¿Qué puto? Yo lo tengo Pero si queréis Ayudar Toda libertad Se revivir El organismo Sí, bien Después me han matado Porque no me da cuenta De que estaba A mí Ustedes que yo si muere Ahora mira mi pantalla Y abra la conexión que tengo Eh, y vas a flipar No, no Si ya te veía andar A cachos Yo no tengo bala No tengo bala Yo estoy muerto Yo estoy casi muerto ¿Qué? ¿Qué animarme? Buah, tío Que qué Voy, voy, voy Tranquilo, voy yo Qué cabrón Qué cabrón Qué que Qué rebajo Qué Qué gusto, por favor Por Dios Puro easteres De mierda, tío Y no sale el de fuego Venir a ti Te van a revivirme Yo voy con la ballesta, eh Con la ballesta sola Ya no me digáis nada Hablo de Lo de Lo de Putos con mi fuego, eh No me digáis nada ya Ya pasas, ¿no? Oye, pues Me ha prendido Todos pasos sanguíos Tío Gracias Sergio Te quiero un montón Pues corre, corre Que Buah Seguida, carnal Me mataron Me han matado Sergio Yo también Ay, Dios Este país es de mierda Es para por culo Es que he gastado todo Al punto Yo Toda la ronda Con la Bueno, toda la ronda Menos al principio Me quedaban unas 80 balas De la Del alma Lo demás Con la ballesta Bueno, David Confiamos en ti Adiós 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 Bueno, si David muere Bueno, si muere Este es el Bueno Oh, 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 complication Llevas de vida Bien Por fin Ya Quería acabar ya, me la suda ya todo A las 8 jugamos Carlos y hacemos el historial de ¿La has grabado? ¿Claro? No, eh, tú David David ¿Qué? Tienes que cortar las partes, eh Que lo de, que está bugueado eso, la mierda La ruleta, eso, eh Luego, luego lo hago Desde el ordenador cuando lo suena yo todo Adiós Ahora os lo voy a enseñar El trofeo este De El easter egg Del mapa de Shangri-La Hecho Luego esta tarde Intentaremos el trofeo de El easter egg De Coloss the Death Que os lo subiré Si sale bien Una parte hoy Y así lo voy Turnando con el de Shangri-La Pero Según me ha dicho Carlos El easter egg De Coloss the Death Es más corto que este Así que A lo mejor es en Tres partes Así que Estar pendiente en el canal Por si Los queréis ver Para que los tengáis Y ahora mismo Os enseñaré El trofeo Y decir que Para el sábado este Intentaremos el de Moon Los dos El de liberar a Samantha Y el de Big Bang Theory Y nos haremos Unas rondicas Así que A lo mejor Este sábado Hago Streaming Así que Estar pendiente En el canal Os intentaré Subir dos episodios Al día Y ahora Os lo voy a enseñar A ver si carga ya Que hay que bajar Esto siempre suele pasar Os lo enseño Y aquí Cortamos Este hemos sacado El easter egg Y bueno Espero que os haya gustado La pequeña guía Darle a like Suscribiros Si no lo estáis Y hasta la próxima Adiós